Estoy siguiendo a Jesucristo De este camino yo no desisto Estoy siguiendo a Jesucristo Atrás no vuelvo, no volveré No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Miren que bueno poder estar en la presencia de Dios Estoy viendo que usted vino con alegría Y la Biblia dice que usted vino de la manera correcta Porque tenemos que servirle a Dios con alegría Lleguemos ante su presencia con alabanza Tiene una Biblia Ábrala en el Salmo 37 versículo número 11 Empecé en otro culto Un estudio sobre los mansos, los humildes, los siervos de Dios Aquellos que no hacen las cosas por sí mismos Esperan la justicia del Señor Los que confían en el Señor Sobre lo que les está pasando Que siempre están esperando La manifestación del poder de Dios Y quiero seguir porque esto le va a ayudar Dice esto en el Salmo 37 11 Pero los mansos heredarán la tierra Y se recrearán con abundancia de paz Entonces vale la pena que usted sea una persona Sierva de Dios, humilde La persona que espera en el Señor Y es mansa, tranquila Aquella persona que no empuja la puerta Espera que Dios abra la puerta La puerta que Dios me abre a mí Nadie la cierra y cierra y ninguno abre No intente hacer las cosas por sí mismo Y usted tendrá dos bendiciones Heredará la tierra de las promesas de Dios Ellas serán suyas Y la segunda usted se recreará Con la abundancia de paz Usted tendrá tanto gusto Porque hermano, Dios tiene mucha paz para darle No importa si usted es una persona adinerada O una persona con bajos recursos De origen Con pocas cosas en la vida La abundancia de paz que Dios preparó para nosotros Que es la solución de los problemas Esa es la traducción más correcta Es muy grande esa abundancia Y Dios quiere que usted aproveche Que usted disfrute Goce de toda ella Pero los mansos heredarán la tierra Y se recrearán Tendrán tanto gusto Con la abundancia de paz De solución Que Dios preparó para nosotros Si usted es de Dios Y está enfrentando momentos difíciles Algo está pasando O usted no es un manso Aquel que respeta la palabra de Dios Que sirve al Señor El que ora y confía Señor Eso es Esta es mi determinación O mi petición Aunque momentáneamente Usted esté un poco Bajo una cierta opresión Como ya he mencionado El caso de José del Egipto Él no se levantó Esperó Y de la cárcel Donde fue llevado Después de haber sido vendido Como esclavo Acusado falsamente Por la mujer de Potifar Salió para ser el gobernador De Egipto El mayor país del mundo Y el faraón dijo Que él fue El mantenedor Sustentador de la vida Por la revelación Que tuvo Sea la persona Que Dios desea Que usted sea No sea nada De más De lo que Dios desea Y realícese Con la voluntad de Dios Porque Aunque usted Lo desee Porque la ira del hombre No obra la justicia De Dios Así que hay Una abundancia De paz De solución Que Dios Está invitando A sus hijos A recrearse A disfrutar A tener Y eso realizará Un cambio completo En su vida Vayamos ahora Al Salmo 76 Versículo 9 Hay otra promesa Para los mansos Para los tranquilos Quienes respetan La voluntad Del Señor Del Señor No usa No usa el poder De los hombres Para poder lograr Las cosas Usa el poder Del Señor Salmo 76 Versículo 9 Dice esto Cuando te levantaste Dios Para juzgar Para salvar A todos los mansos De la tierra Entendamos esto A veces Dios Las puertas Que Él Le abre A usted Dentro De la gran Puerta Que es Jesús La palabra De Dios Entre por Esas puertas Pero entre Confiadamente Sin esfuerzos Humanos Entre confiando La palabra Del Señor Sirviendo a Dios Y usted puede Estar seguro Dios le dará Lo que usted Necesita En el nombre De Jesús Amén Esa es la palabra Que Él me mandó A darle A usted Hoy el culto Será un poquito Diferente Ahora vamos A la novela De la vida real Cuando conocí a Rosangela Vivimos una relación De seis meses Y luego nos casamos Y luego después De mi casamiento Comenzó el problema De no estar Fijo En ningún trabajo No conseguía Estabilizarme En un trabajo ¿Por qué? Porque estaba Involucrado Con el ocultismo Incluso daba Clases de ocultismo En algunos lugares Daba clases De ocultismo Por eso Debido a mi relación Con la hechicería Con la magia negra Eso me causó Muchos problemas En mi vida profesional No lograba Conseguir un trabajo No lograba Estar fijo En un empleo Cuando conseguí Un trabajo Me quedaba Unos tres Cuatro meses Me echaban Y no encontraba El motivo Nunca estaba Mucho tiempo En ningún trabajo Era muy difícil Y cuando lo conseguía Eran unos tres meses Nunca estuvo un año Nunca estuvo legalizado Porque todo el mundo Sueña estar legalizado Tener sus derechos Tener vacaciones Aguinaldo Y todo lo demás Y lamentablemente Así pasaron Veintidós años En esa lucha En ese momento Para él Lo más importante Eran sus amigos Los amigos Eran todo Y salía con su amigo El viernes Estaba el sábado Domingo Volvía el lunes Por la mañana Borracho ¿Verdad? Y teníamos Nuestros tres hijos Pequeños Y él nos acompañó El crecimiento De ellos Fue cuando conocí A Jesús ¿Sí? Comencé a ir a la iglesia Y a buscar Cuando entré A la iglesia Dije Si eres ese Dios Que todo el mundo Comenta Que restaura Que transforma Entonces convertirás Cambiarás mi vida La de mi marido Quiero un marido Quiero el padre De mis hijos Incluso andaba junto A un amigo Llamado Claudio Honor Y estábamos tomando Y fue cuando Dios Me visitó Dentro de un bar Y así me fui De ese bar Y llegué a una iglesia En Santos En la Plaza De Los Andradas Incluso llegamos Muy temprano A ese lugar Con Claudio Honor Quedamos en llegar A ese lugar Entramos temprano Allí A esa iglesia Donde el culto Empezaría A las siete y media De la noche Pero surgió un problema Yo dije Me voy Me marcho No quiero estar acá Y me dijo Que como había ido Tenía que quedarme Cuando me entregué Al Evangelio Que Cristo Apareció en mi vida Incluso fue En el libro de Josué Capítulo 1 de Josué Versículo 9 El Señor me apareció Muy fuerte Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas ni de maya Porque Jehová tu Dios Estará contigo Donde quiera que vayas Dios me abrió una puerta Como motociclista Comencé a trabajar Como motociclista Incluso no sabía Conducir moto No me gustaban las motos Pero le pedí a Dios Que me diera dirección Sobre ese vehículo Realmente fue bendecido Me compré la moto Y comencé a trabajar Como motociclista Luego enseguida Pasé a ser empleado De una gran empresa Allí ya estuve Un año y algo Después abrí una empresa De despachos Y hice un trabajo Para una gran empresa Incluso en esa oportunidad Conocí a un cristiano Y esa persona Después de seis meses Me invitó Para trabajar En ese lugar de trabajo Pero ¿Qué sucedió antes? En ese día De pagar al asociado Dejé el dinero Con Rosángel A mi esposa Pero no quería pagar Al asociado Y cuando salía Después me contó Que Dios le dijo Ese dinero no es tuyo Ella volvió Y pagó al asociado Al día siguiente Cerca de las once Y media de la mañana Recibió una llamada De una gran empresa En la que Mi empresa Se asociaba A esa gran empresa Y actualmente Le prestamos servicios Dios solo Nos ha bendecido Cosas que no teníamos Como coche y casa Hoy en nuestra vida material Nos ha bendecido Y claro que en la vida espiritual Porque lo importante Es lo espiritual Hoy es una maravilla Con Jesús a mi lado ¿Sí? Todo lo que hacemos Es pidiéndole dirección a Dios Nos ha orientado Nos ha capacitado Y de esa forma Hemos seguido a Dios No sé cómo No sé cómo agradecérselo Porque fue por la misericordia de Dios De la vida que llevábamos Y por lo que somos actualmente Si Dios nos coloca algo En nuestras manos Es para que sepamos Administrarla Y ayudar a otras personas No solo a nuestra familia Sino también a personas Que necesitan Como la obra de Dios ¿Sí? La obra de Dios Necesita que siempre Le estemos apoyando Vale la pena Ser fiel a Dios Es la mejor cosa del mundo Ser fiel no solo a Dios ¿Sí? A Dios en primer lugar Pero en todas las cosas En nuestras vidas Gloria a Dios Manuel No entendí muy bien Ustedes estaban casados Hace 18 años Hace 18 años Cuando encontraron a Jesús Exacto doctor Yo Estaba tomando en un bar Y el Señor me visitó Y le dije a ese amigo Vamos a la iglesia Porque Siento que Mi vida cambiará Cuando me entregue Cuando me entregue a Jesucristo Y usted incluso Daba clases de hechicería Daba Daba Fui educado dentro de la hechicería Mi mamá Mi papá Ajá Y luego Lo divertido es que La importancia del evangelio En mi vida Fue que Ingresé a la iglesia Un día jueves O sea Un jueves Un día viernes El sábado Hay feria Donde vamos Claudio Honor Y yo Intenté tomar Y no pude tomar Fui a fumar Y no pude fumar Fui liberado Automáticamente Llegué a casa Y agarré todas las cosas De la hechicería De mi madre Y las tiré en el patio Y les prendí fuego Rompí las imágenes Porque el Señor Me visitó De tal manera En ese momento Entró en mi corazón Me dije Llegué en casa Y mi madre Se puso desesperada Usted sintió eso En su corazón Mi padre se puso Y también Rosane Rosane Cuéntenos eso De que usted No pagó El compromiso Del asociado Y Dios le habló a usted Sí Yo di el testimonio De que había ido A la iglesia Y me dijo Pues hacía mucho Que no pagábamos Porque no teníamos condiciones Y ese día Recibió un dinero Y me dijo Que pagar el asociado Y me vine a la iglesia Y en el momento De pagar Yo pensé Ay no pagaré No tenía como saberlo Lo pagaría la semana siguiente Y bueno Y cuando de repente Una voz fuerte me dice Ese dinero no es tuyo Me asusté Y miré hacia los lados Y pagué el asociado Esa voz habló en su oído O interiormente En el interior Interiormente Y asustada Y dije Señor perdóname Pagué Y cuando llegué a casa Le dije que estaba pagado Y el día viernes Recibió un llamado Dios sabe realizar su obra Y el martes Solo alegría Solo alegría Gracias a Dios ¿Qué iglesia nuestra frecuente? Soy de aquí Aquí esta iglesia Hace tres años Vamos a darle a Jesús Un fuerte aplauso Gracias Jesús Ahora me gustaría hacer Una oración Para las personas Que están sintiendo Cualquier clase de dolor En su cuerpo En este exacto momento Entonces quiero aprovechar Y hacer esta oración Doctor Suárez Hoy estoy aquí Pero no me siento bien Alguna parte de mi cuerpo Me duele No me cuesta hacer Una oración por usted Y creo que Dios Tocará su vida ¿Quién siente dolor? Póngase de pie Porque oraré por usted Ahora en el nombre de Jesús Y usted que se siente Un poco distraído Doctor estoy medio raro No me siento bien Doctor Suárez Parece que consumí drogas Pero no lo hice No consumí nada Pero no estoy bien Entonces déjeme hacer Una súplica por usted Ahora míreme No me gusta perder oraciones Olvídese todo lo que está cerca De usted Y entre ante la presencia De Dios ahora Baje su cabeza Y cierre sus ojos Padre Yo vengo a ti En este momento A favor de estas personas Que están de pie Que necesitan tu ayuda Y hay casos serios Dios Todo dolor Todo dolor es un caso serio Atormenta Otros se sienten Como suspendidos En la vida Distraídos No están centralizados Padre Toca a estas personas Padre Cura a estas personas Ahora Voy a usar tu poder Y esto para tu gloria En el nombre de Jesús Paralizo toda la acción Del diablo Y le digo Al espíritu del dolor Que está provocando Ese dolor Que está haciendo Que esa persona Se sienta distraída Suelta a esta persona Ahora Vete ahora Yo deshago Cualquier obra De magia De hechicería De brujería Y digo Mal Sale en este momento Ahora Dolor desaparece Enfermedad desaparece Perturbación desaparece En el nombre Del Señor Jesús Levante sus manos Y diga Gracias Jesús No se siente Espere dos minutitos Para que Dios Termine de actuar Aunque algunas personas Ya fueron curadas Doctor Mi dolor se fue Mi mal se me pasó A quien se le pasó Levante su mano Para agradecerle a Dios Y hay varias personas Dígame rápidamente Lo que era Que tenía hermana Hoy cuando llegué Con un dolor De este lado Y cuando escuché La canción Yo sentí Que ese dolor Así aumentaba Y enseguida Me sentí así Después de la oración Yo sentí un fuego Desde el pie Hasta la cabeza Se le pasó Gracias a Dios Dios sabe realizar su obra La hermana de allá Que le pasó Dolor en los pies En el tobillo Gloria a Dios Que se le pasó La otra señora Que le pasó Doctor Sentía dolor de cabeza Por un problema En el corazón Fui al médico Me recetó un remedio Y con eso Me sentía mareada Y ahora Desapareció El mareo se le pasó Se fue En el nombre de Jesús Amén Ahora allá atrás Sentía mucha angustia Pero después que empezó A orar Sentí un calor En mi cara Desapareció Se me pasó Jesús es bueno ¿Y usted amigo? Doctor Casi no vengo A la iglesia hoy Desperté con mucho dolor En la espalda Y vivo un poco lejos Y decidí determinar Mi cura En el momento De la oración Sentí Estoy curado Gloria a Dios Ahora vamos A la primera pregunta Doctor Dice la Biblia Que no podemos Embriagarnos Pero la Biblia No dice Que no podemos Tomar ¿Qué piensa usted En relación a eso? ¿Quién le dijo A usted Que ella no dice Que no podemos Tomar? La Biblia Dice que Los borrachos Eso es algo serio Está en Primera A los Corintios 6 Algunas personas Dicen que Tienen permiso Bíblico Para poder Embriagarse Con las bebidas Miren bien esto No os engañéis Aquí hay 10 grupos Que no heredarán El reino de Dios Ni los fornicarios Los que no tienen Freno moral Ni los idólatras Los que fabrican Venden Alquilan Y adoran A ídolos Todos son idólatras Ni los adúlteros Eso es muy serio ¿Verdad hermanos? Ni los afeminados Que no practican El pecado Pero Dios hizo Al hombre Para que sea macho Y a la mujer Para ser femenina Podemos incluirlas También a las masculinizadas Ni los homosexuales Los que ya están Practicando el pecado Entonces aquí Hay 5 grupos Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ah doctor Pero eso es cuando La persona se emborracha Pero se puede tomar Un poquito La Biblia dice No matarás ¿Cuántas personas Tienen que matar Para que usted Sea un homicida? 10 o 1 es suficiente Entonces Basta tomar Un poquitito Un vasito Yo no quiero saber Si se puede tomar Un poquito O no No tomo Voy a la ciudad Que Fernández fue Por ejemplo En algunos días Predicaré allá 7 grados bajo cero Ya estuve a 45 grados Bajo cero La sensación térmica De 45 44 exactamente Bueno ¿Y usted qué hizo? ¿Se embriagó Para calentarse? No hermanos Lo que nos caliente Es el alimento normal La presencia de Dios Y ropa ¿no? En esos lugares No puede hacerse el tonto Pero algunas personas Dicen esas cosas Los borrachos Y también Pongo por extensión A los que usan drogas Porque la bebida Cambia la mente Y la droga También cambia Es decir Todas esas cosas Que cambian ¿Y qué más? Hay más aquí Ni los maldicientes Algunos cristianos Solo se la pasan maldiciendo Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Listo No se equivoque Eso de No Toma un poquito Hace muchos años Estaba evangelizando A un joven Que era muy amigo mío Era Era casado ¿Sí? Y Me hizo sentir avergonzado Deja eso No tomes Estás destruyendo Tu vida No sé qué más Y eso Le expliqué Lo que le estaba Pasando a él Y él me dijo Pero no te estoy Entendiendo Tu pastor Fue a Río Grande Do Sul Y me trajo Una botella De vino Él hizo lo malo Rendirá cuentas A Dios Y ese ciudadano Falleció joven Por la bebida Podría estar Hasta hoy Con nosotros Dejó de hacer Muchas cosas buenas Por meterse en eso No se engañe No heredará El reino de Dios Segunda pregunta Doctor Tengo tres hijos Y los tres son evangélicos Y los tres están con depresión ¿Qué debo hacer? Bueno Hay evangélicos Que están en adulterio Hay evangélicos Que están en el crimen Ah doctor Pero no cambia de vida No por ser evangélico Pero si nace de nuevo Cambia La persona viene a la iglesia Y no quiere saber De compromiso con Dios Hoy es una posición Cuando me convertí En el 54 No era una posición Tenía seis añitos Y éramos discriminados Hoy no uno se dice evangélico Para tener una posición No vale nada ser evangélico Si no nace De nuevo Y es practicante De la palabra Ellos están en depresión Y están negando Lo que Dios hizo por ellos Tienen que despertar Y ver Que los mansos Tienen abundancia de paz Abundancia de salud Abundancia de prosperidad Abundancia de solución Y tenemos que recrearnos En esas cosas Tenemos que nadar en ellas Es para recrearnos Es una contradicción La persona que se dice de Jesús Y vive en el pecado El que es de Jesús No vive en pecado Hasta puede ser tentado Y estar envolviéndose Pero dice Jesús perdóname Porque ahora estaba cayendo Porque el Espíritu Santo Le habla Y después ya no regrese Si ya sabe que es Cuando viene Como dicen por ahí Ya se fue a cualquier parte Está reprendido No lo aceptaré De ninguna manera Y de verdad No lo acepte Usted fue llamado Para ser de Dios Para ser una persona Una persona que heredará La tierra Heredera de las promesas De Dios Una persona bendecida Usted tiene que disfrutar La abundancia de bendiciones No tenemos que estar Mendigando una bendición No Sus hijos necesitan Abrir los ojos Clamar a Dios Y ver por qué Les está pasando eso Y Dios los levantará Y ellos serán Una bendición En el nombre de Cristo Ahora La iglesia está llena De personas Entre comillas Evangélicas Dice la Biblia No todos los que Descienden de Israel Son israelitas Solamente los que Realmente practican La palabra del Señor Ahora vamos A abrir el corazón Estoy pasando Por una mala etapa Financiera Y necesito De una orientación Tengo dos hijos Pequeños Y vivo con mi madre Lamentablemente A cada día Que pasa Me siento más Sofocada Con las dificultades De la vida Sin embargo Lo que me deja Más triste Es que antes De conocer a Jesús Era una pequeña Empresaria Y actualmente No tengo nada más Ni siquiera recibo Ayuda del padre De mis hijos Doctor Quiero volver A tener una vida Digna para mantener Mi casa Por favor Ayúdeme Hermana No sé cuál es Su criterio Dentro de la palabra De Dios Está separada De su esposo Perdió la empresa Perdió esto Será que usted Está escuchando Y cumpliendo La voluntad De Dios Es la persona Mansa Que deja Que el Señor Actúe O usted Hace su voluntad Muchas personas Están cumpliendo Su propia voluntad Déjeme bendecir A quien está En casa Dios mío Muchas gracias Gracias por todo Por todo lo que Estás haciendo E hiciste en este culto Y harás ahora Oro por las personas Que están en casa Y necesitan Tu ayuda Del toque De tus manos La cura La liberación La bendición Te suplico Las personas Salgas ahora Para tu gloria Una derrotada Y ya no quiere Luchar Estoy ordenando Que salgas Ahora Busque Le convenció A esta persona Que ella No tiene remedio Te mando Que salgas En el nombre De Jesús Que todo el mal Desaparezca En el nombre De Jesucristo Para la gloria De Dios Y usted Diga Amén